Quiero preguntarte, ¿en esa manifestación viste algún error estratégico por parte de los líderes espontáneos que surgieron? Errores miles, hermano. El primer error que comete el cubano cuando sale a protestar es salir bajo el presupuesto de que va para, no sé, para un entorno que no es peligroso, donde no va a recibir represión. Cuando comienza a recibir la represión no hace el menor ademán de defenderse. Se entiende que la gente aboga por la lucha no violenta, pero la lucha no violenta no significa que tú te dejas masacrar. Si tú recibes daño físico, si alguien te quiere reprimir lo adecuado y lo prudente y lo que indica el sentido común, que desgraciadamente es el menos común de los sentidos, es defenderse, ¿verdad? Y ese es el principal error que cometen en estos momentos las personas que salen a protestar, a asumir una postura totalmente vacía ante la represión. Eso no puede suceder. O sea que el primer error, disculpa que te interrumpa, el primer error es mental, es salir pensando de que no te va a ocurrir nada. O sea que cuando alguien se manifieste lo primero que tiene que tener en la cabeza es que te van a reprimir y que tienes que defenderte en dicho caso, ¿no? Que es lo que está sucediendo hoy en día. La gente sale a la calle de manera espontánea porque está obstinada hablando en buen cubano, pero en el momento de salir no se pregunta qué va a pasar después, cómo va a enfrentar la represión que seguramente le va a ir arriba porque le va a ir arriba la represión. Claro. La historia esta de que las cosas se van a resolver con flores y con poesía es una mentira, es una irresponsabilidad y es un peligro además. Es irresponsable pensar en eso. Ya, ya hemos visto los resultados de la florecita. No ha ocurrido nunca ni va a ocurrir nunca. Aquí va a correr sangre, aquí se van a dar golpes, aquí van a haber presos, aquí van a haber muertos. Es inevitable y es triste decirlo, pero no va a pasar de otra manera. Claro. Si se quiere producir un cambio, esas cosas van a pasar desgraciadamente y todo el mundo tiene que estar consciente de que va a ser así.